Cuando hagas pasta como esta, todo el mundo te pedirá la receta. Estoy segura de que te encantará. Primero, en una olla con agua hirviendo, agrega una cucharada de sal. Luego, echa 300 gramos de espaguetis. Tapa la olla y déjalos cocinar por unos 8 minutos a fuego medio. Después de ese tiempo, ya estarán listos. Escúrrelos y resérvalos un momento. Mientras tanto, tenemos una pechuga de pollo. Y la vamos a cortar en cubitos. Mira cómo lo hago yo. Este plato es de esos que lo haces una vez y lo repites. Si decides prepararlo para el almuerzo, tu familia te lo va a agradecer. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo esta receta? Me encantaría mencionarte en la próxima. Ahora colocamos los trocitos de pollo en un bol. Los vamos a condimentar con una cucharadita de ajo molido, una de sal y un toque de pimienta. Eso le dará todo el sabor. Mezclamos bien para que el pollo absorba todos esos ricos sabores. Lo dejamos marinar unos minutos mientras seguimos con los otros ingredientes. Para darle más vida a nuestro plato, vamos a necesitar dos cebollas. Las cortamos por la mitad y luego en tiras finas como ves que lo hago. Ahora, cortamos dos tomates, les quitamos las semillas y los cortamos también en tiras. No te olvides de la cebolla china o cebollín. Eso le dará un toque especial al plato. Corta los tallos y resérvalo todo por un momento. Con todo listo, ponemos un chorro de aceite en una sartén grande. Dejamos que el aceite se caliente bien y cuando esté listo, añadimos los trozos de pollo que hemos marinado. ¡Escucha ese sonido! Es señal de que el pollo se está sellando y dorando perfectamente. Mientras se cocina, quiero aprovechar para enviar un saludo especial a Rocío Reyes de Perú, Domitila Pulido de Bolivia, Meliá Espinosa Minaya de Venezuela y a Janet Gómez de Ecuador. Gracias por seguirnos siempre y por apoyar nuestras recetas facilitas. Una vez que el pollo esté bien dorado, añadimos las tiras de cebolla y las sofreímos por dos minutos. Si te gusta experimentar, aquí puedes agregarle brócoli ya cocido. Es opcional, pero si te gusta, adelante. Ahora, seguimos con una cucharadita de ajo molido y un buen chorro de salsa de soya o sillao, al gusto. Continuamos mezclando todo para que los sabores se integren perfectamente. Llegado a este punto, añadimos los tomates que habíamos reservado, junto con la cebolla china o cebollín. Revolvemos bien para que todo quede mezclado. Y, por último, es momento de añadir los espaguetis que habíamos cocinado antes. Mezclamos todo para que la pasta absorba esos sabores tan ricos que tenemos en la sartén. ¡Y listo! Si llegaste hasta aquí, es porque estás disfrutando de la receta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me dejas un comentario diciendo, me encanta el espagueti? Así podré enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. ¡Mira qué delicioso nos quedó este tallarín saltado! Es la receta perfecta para sorprender a toda tu familia. Estoy seguro de que, si lo preparas, ¿les encantará? Si te ha gustado, me encantaría que le des una calificación del 1 al 10. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto y bendiciones!